Aparece una momia en Colmenar Viejo, el país. Dice por dentro que va, y mira sus ojos vacíos, su nariz nuez y sus dientes blancos. Estaban levantando el suelo nos dice el cura para las obras de la calefacción, sabe, y entonces se encontraron con eso. La verdad es que han aparecido muchos huesos porque la iglesia está construida sobre lo que antes fue un cementerio parroquial. Yo he sugerido que se llamara al Instituto Anatómico Forense para que nos digan algo. Tiene la mano como un niño Jesús, con dos dedos hacia arriba. En el tono de la media voz, del silencio de ver el muerto, hay un suspiro. La historia de los muertos y las momias no habla de hombres y mujeres. Esa mano recogida bajo la barba, con el índice y el corazón desplegado, recogidos los otros dedos, da una imagen de cierta serenidad apostólico romana que impresiona.